Bank Inter se encuentra cotizando en las inmediaciones de la media de 200 sesiones, precios muy cercanos al nivel clave de los 6 euros. Por estos niveles es muy probable que volvamos a ver la vuelta de las compras, y es que el valor mantiene una impecable tendencia alcista y estamos esperando la aparición de una señal de fortaleza para que nos confirme la continuación de estas subidas. El primer paso que nos haría empezar a pensar en la vuelta de las compras sería la superación de la resistencia de los 6,65 euros, si bien la resistencia clave se encuentra un poco más arriba, y no deberíamos plantearnos una toma de posiciones hasta que no consiga superar la resistencia de los 7 euros, máximos del pasado día 2 de enero. Aunque todo parece indicarnos que veremos una continuación de las subidas, estaremos muy pendientes de su cotización en los 6 euros, precios en donde confluye la media de 200 sesiones. La pérdida de este nivel de demanda complicaría seriamente sus perspectivas técnicas del medio y largo plazo.